Hay otra noticia que la disfruté el fin de semana, el sábado, la disfruté, no le voy a negar, el sábado tuve que cantar, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Porque el sábado fue la realización de la investidura presidencial por segundo término de Nayib Bukele y abrió las puertas del Salvador al hijo de Donald Trump, a congresistas, a senadores, a Javier Milei, a Piero Cohen de Nicaragua, yo no sabía que era amigo. Averastegui de México y al único que no invitó porque no llegó fue Daniel Ortega. Ah, invitó al rey de España que llegó también, pero a ver, ¿por qué no llegó Daniel Ortega a la toma de posesión? ¿Es que no lo invitó Nayib Bukele? ¿No invitó Nayib Bukele a la bruja de Nicaragua? Tucker Carlson, ahí está, miren la fotografía, también en el Palacio Nacional del Salvador. Es que tenía gente de lujo. Imagínense a este vetusto, criminal, violador, asesino, tirano, ensuciando la fiesta del Salvador que está viviendo sus mejores momentos en toda la historia como país, con Nayib Bukele. Imagínense, Daniel Ortega, ahí en la misma sala con el hijo de Donald Trump o la bruja, desdentada, chintana, chimuela. Saludando con aquellas estrafalarias ropas a toda esa gente que iba bien vestida y bañada. Pues no lo invitó. Tampoco estuvo Nicolás Maduro, ni la mujer, ni su vicepresidente. Tampoco estuvo Díaz Canel, ni Raúl Castro. Pero, entonces, ¿cómo es que ya se estaba vendiendo Nayib Bukele y todos los MRS y sandinistas, que estos que andan aquí, que se la están de periodistas, ¿cómo es que ya Nayib Bukele había arreglado, ya había pactado con Daniel Ortega? No veo a Daniel Ortega, no veo a la bruja de su mujer, no veo al pitipuá Moncada Colindres de Canciller. Quiere decir que no están en buenas relaciones con el Salvador, o simplemente no los invitaron, o les advirtieron, miren, aquí va a venir toda la derecha de Estados Unidos. Ustedes no encajan. Ustedes afean la fiesta. Bueno, y es que habrá que ver entrar al vetusto de Daniel Ortega con esa vieja fea, brujas, hedionda, mal vestida. Y todavía el enano cabezón alado, como el bufón que es Moncada Colindres alado. No, si es que iba a aparecer circo. Definitivamente. Que estaba mejor así. Imagínense la vergüenza para todo aquel que nosotros, pues, que somos nicaragüenses, que digan, mira quiénes están ahí. Mira, queriendo hablar inglés, la Chayo Murillo, la bruja, con el hijo de Donald Trump, en ese inglés que ya, ya lo escuchamos, ¿verdad? Así es que, no, fueron invitados, o no están de bien con Nayib Bukele, pero lo raro es que no solamente no llegó Daniel Ortega, ni la Chayo Murillo, ni ningún hijo de Daniel Ortega, ni el Pitipoá, canciller, sino tampoco no llegó nadie de Venezuela. No llegó nadie de Cuba. Y eso, caballeros, es una buena señal. Es una buena señal para, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aunque sea recheno sandinista, pero, a ver, dennos una explicación. Defiéndanse. Vamos a dar chance, escriban ahí en YouTube, en Facebook o en Twitter, escriban, escriban. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está la pareja asesina sandinista de Nicaragua? ¿Por qué no estuvo?